Música 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 ¡Gracias! En el mundo de esta misión Y pescar esa torcida de tu amor En la vida de tu corazón Y en el mundo de ti, en el mundo de ti En el mundo de esta misión Y por ti me vas a dar Tengo que decirte que te amo Quiero que te amas que conmigo Y pescar esa torcida de tu amor En la vida de tu corazón Y en el mundo de ti, en el mundo de ti En el mundo de ti, en el mundo de ti Y en el mundo de ti, en el mundo de ti En el mundo de ti, en el mundo de ti En el mundo de ti, en el mundo de ti, en el mundo de ti